muy buenas y todos aquí estamos en un partidazo de la temporada vamos con el atlético de barcelona en el pesquete a poquito para el 16 pero mientras fue este que jugó a la vista la hemos hecho hasta los cambios como hicimos en el último partidazo cree y yo ahí mirando a él que había fichado aquí en estas cosas a mí prácticamente manquita gente gol sí y en verdad tú no puedes usar los nuevos ni los estudios han fichado bien pero ha perdido cosas no pero madre mía o sea alguna si se había visto en el 15 pero es más acostumbrado eso al 16 madre mía que para donde para la bola y amor vamos jackson alguien de venga se roba un espoque hay filipe ahora sí ahora sí ahora sí no ha dejado pasar madre mía el engaño me he pegado me engañaba también y más legado no pero porque me he hecho es amado el jugador este movimiento bueno no por por la ley sí o gran nega hoy se supone que la sombrero pero yo ya esperaba que lo hiciera y no la he hecho activo esperamos pero pero eso no la que es muy buena tiene más agarra venga 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 no era ser real pero vale os pique al ataque pero no buenísima ahí había picado matí de clara el cachetado el pepino de pase vale o ya son ahora no larga directamente a el porte él había cortado bueno buenísima pero después yo ya no 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 yo no doy ni un pase eh o no es mal que tú un tiro tampoco lo da o quería probar digo este es tan rojo el gabi no mejor tiro al tope y prueba al porter claro al de la grada no 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 si me la vas a dar la media no se apagó qué pasa qué pasa aquí vale o recuperaba messi y la pierde bueno o no o no no demasiado era demasiado espectacular a ver aos luego corte entonces porque me creo en un momento que los rojos en el mini mapa no es radar, era yo que finito bastaba con mirar tu portero, ¿no? bueno vale aunque llegan los cojones ya a veces no era, pero llega ay, que llega hijo de puta, se ha frenado llega y cuando tiene que tirar, se frena como no, ¿no? bueno, bro, ahí muy bien se mueve, ¿no? para ser Gabi esto me ha quitado hola, pues madre mía ya lo podrían tocar por ti vamos Gabi vale pero se aparta, tío ¿por qué? si la tenía yo ya madre mía, se quedan mirando a la mierda buena el árbitro acaba de pitar ay, nos tiramos casi, ¿eh? claro, me quitan a Miranda no te chas a un quince, pero no te vayas para atrás madre mía, como recalamos lo que pero muy bien se mueve ese quítasela vamos, vamos Godín bueno mía, tres para el pelotazo oh, qué buena y Godín al ataque no, se la ha querido poner a Jackson porque digo, va, Godín no creo que tire bien ni falta que le hable así sorprende el porter dale pero me han estado digno, ¿sabes? si están de centro del campo, de media punta no buenísimo ahora nos pitan falta no 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 ahora no me tires así me quería esperar por ponerme delante y al final a pasar esa distancia era para tirarla afuera me tirabas así comprobado que da no venga, a ver, comprola vale que buena ahí vamos a ver cómo me la ha quitado es que se ha quedado ahí estanca ¿qué es la banda? no esto se roba se roba aquí no me tires así ¡iraco del año! ¡vámonos! ¡ay! ¡Madre mía que me engancha! a ver que hacía a Griezmann ahí defendiendo ¿eh? o defendiendo estaba saliendo había bajado y claro ¡eh! ¡no es! ¡sí! ¡sí! ¡tarda un poquito más! ¡ah! bueno, no pasa nada no, no, está ahí lo tengo puesto interior y está ahí de medio campo está en medio centro pero que cerdo eres macho yo no estoy todo el día en el suelo y no porque le de yo al círculo hablamos de perder, ¿no? ¿sí? te lo meto desde aquí ya ya creo que le he dado un poco ¡hola! le he dado vamos a todos los botones posible no joder le quería poner el FIFA 16 igual la caga y si quiere después echamos un partido al Pro 16 o algo claro ¡oh! ¡objeto! al Mati ese no no hay que negar ¡ay! eso por fe había visto la intención por eso me tiraba pero bueno me va a meter ¡hustia! tomo, ahí rebote le he dado le he dado a cambiar de jugador y a tirarme y se ha tirado el jugador de atrás en vez de delante me lo ha liado el cambio de jugador ese a ver si llegue ¡pero mira! ¿qué es eso? es que te le tiras con vaselina sí, ya es verdad entonces es imparable le tirábamos a lo panenca pero para el lado sí pero ¿qué me estás contando? como agacha la mano lo peor es que le ha tocado madre de la portero eso por la parada que se ha hecho antes de falda bueno es que otro penalti deberían pitar sí, ya claro me has hecho una falta ahí mira como hace el cuento como va ganando ¡qué pasa! pero si juega con uno más uno más eso juego desde el suelo es jugo sucio ¡oh, qué asco! ¿y por qué se ha quedado en el suelo? ¿eh? por sucio la miedad el Mati S se vaya a morirse en la esquina ¡qué cabrón! llega a todas ¡hola, hola! no, no, no era el 1-2 cocero después dicen de la letra madre ¡ah, pégale! mira, mira, ya venga el Rakitic era el de antes ¿el de antes? no, el que dejaron solo ahí madre en alta y que aliamos ¿qué le pasa a Messi? te lo han enganchado sí, ya y por eso ya no es persona ¡oh! ¡madre! apita ¿qué le han enganchado? ¡hola, fola, fola, fola! ¡ah, vale, vale! porque me he tirado a reventar a la puerta porque era fuera de juego digo, si me lo han liado ¡vamos! ¡vamos! ¡a joder con el Rakitic! si ya sabía yo que tenía que haberlo matado ¡hola! ¡no! ¡no soy un millón de apuntado! si al final iba bien dirigido y todo sí, pero le da al tope yo creo que me han cambiado aquí la velocidad de subida de barra y en este apuntas con el portero directamente donde tú apuntas no va al revés o a su bola ¡no! no pasa nada se han tirado ¡hola mía! ¡venga, hombre! a ver si me da tiempo a empatar ¡qué va! ¡qué cojones! ¿quién más? te voy a meter yo otro no, sí te regalo yo, sí vale espérate que me la lían mis jugadores también me hago eso para que piten en penalti y no paro de cortar la perfecta y nada bien, que va a quitar el árbitro pita al final del partido y la va a repetirlo bueno pues he hecho tres tiros no sé a dónde no, a la grada entonces he pegado los tres kilómetros que ha sido manual y a la grada y al tope y todo normal en defensa ha estado mejor pero así al final me han metido con el tipo falso sí, falso ha sido solo que no se ha cambiado eso ha sido porque te ha enseñado dónde iba a tirarlo con eso otra que vaya mierda de gol que el portero no ha querido parar y el penalti me has hecho por te lo que te explica bueno típico partido que en verdad es así que piensa ¡guau! qué partidazo como cuando dice Madrid-City o Madrid no sé qué o este partido mismo bueno, a ver van a quedar 5-5 y meten un gol de penalti de Chilipa y es lo que ha pasado bueno, pues nada vamos a dejar aquí este partidazo espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós